La verdad que costó mucho, se demoraron, pero bueno, hoy es el día que cumplimos el sueño, creo, de poder dar comienzo ya a toda la actividad de las bochas en el club. Bien, contanos un poquito qué se ha realizado aquí en las nuevas canchas. Bueno, de lo que estaba antes, realmente no quedó casi nada. Se levantó todo, todas las canchas antiguas, todas las tablas, se centraron las canchas al medio del salón y se hicieron todas las canchas nuevas. Se empezó de cero, o sea, se borró todo lo que había y se empezó todo de cero. Bien, con material sintético, ¿algo nuevo para la zona? Es nuevo para la zona, si bien ya hay dos clubes que tienen acá en la zona las canchas sintéticas, éste se hicieron conjuntamente con el club de Unión, Troncoposo, y es un avance grande para la zona tener este tipo de cancha porque te da la posibilidad de tener campeonatos argentinos y sudamericanos también. Bien, además vemos que se han realizado tribunas, algo que no tenía antes, por allí tienen la oportunidad de que lleguen más espectadores. Sí, 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 y que estén más cómodos, que por lo general uno estaba incómodo, tenía que estar parado permanentemente y, bueno, se diagramó para darle comodidad a la gente y que tenga una buena misión de cualquier lugar del estadio. Bien, ¿se sabe qué cantidad de dinero se ha invertido en todo esto? ¿Más o menos, aproximadamente? Y aproximadamente más de 350.000 pesos. Cada cancha te sale a razón de 150.000 pesos, más todos los materiales que se fueron agregando después, cuesta bastante. Bien, ¿los fondos los buscaron entre toda la gente de aquí, especialmente con la gente que trabaja aquí en la institución? Sí, la comisión directiva, la subcomisión de bocha y trabajar fuerte, o sea, buscar de hacer algo para... Hacemos cena, hacemos venta de pollos constantemente para poder juntar todos los fondos y realizar esto. Supongo que con este tipo de canchas ahora van a atraer a más gente, no solamente de aquí de la zona, para que venga a practicar, sino también a adeptos en la provincia de Córdoba para que vengan a jugar torneos, ya que este tipo de canchas le llama más la atención. Sí, si bien mañana ya inauguramos con el campeonato, ya tenemos inscriptos de la provincia del Chaco, gente de Alto de Chipión, de distintos lugares de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, así que eso es lo que atrae a la gente para poder venir a realizar este deporte. Bien, por último, Aníbal, ¿qué le restaría aquí a lo que es la infraestructura esta? Y lo que le falta acá, que está programado, son la colocación de dos aires acondicionados, uno en cada extremo y cuatro ventiladores y la calefacción.